... Hola amigos de Hipismo al Mundo, ¿cómo están ustedes? Con un conocido nuestro, el doctor argentino Molinuevo, tres veces olímpico, dos veces campeón nacional, cinco olimpias de plata. ¿Qué tal, Tino? ¿Cómo estás? Creo que la presentación es así, ¿no? Sí, ¿cómo estás Ricardo? ¿Bien? Muy bien, Tino. Se acercan próximamente los Juegos Olímpicos de Tokio, por segunda vez en Tokio, y bueno, queremos tu opinión, que siempre hablas antes de las pruebas. Como primera medida te diría que la nueva disposición que ha hecho la Federación de Juegos Internacional de que participen solamente tres jinetes por país, obviamente a nosotros nos favorece mucho. Es decir, favorece a todos los países deportivamente más débiles que los europeos y, por supuesto, norteamericanos. Porque hoy por hoy, te diría que Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, cualquiera de esos países, tiene posibilidad de armar cuatro o cinco equipos, si quieren. Nosotros apenas podemos llegar a armar un equipo de tres, que obviamente tiene el problema de que no se pueden descartar las faltas, pero creo que es una disposición que favorece claramente a los países más débiles. Con respecto a los argentinos, bueno, es obvio que siendo la Roca, que es la figura indiscutida, número uno del equipo y del país, es el que pone a disposición del equipo sus propios caballos, la lógica sería que él también, de alguna manera, incida en determinar quiénes son los que van a participar. Y si él está poniendo los caballos para que salten Matías Alvarracín y Martín Dos Pasos, obviamente el deseo de él es que participen ellos en el equipo, que ellos se integren en el equipo junto con él. A principios de agosto se va a deberar la incógnita, van a empezar las pruebas y esperemos que tenga una buena actuación el equipo argentino. Sí, 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 ojalá, ojalá que realmente de aquí a... Está bien que nos falta mucho y creo que ya no saltan más hasta la Olimpíada, pero obviamente van a tener que tener un... Te digo, como equipo, ¿no? Yo creo que la Roca sí tiene chances realmente de tener una buena actuación. Saltaste con 23 años los Juegos Olímpicos de México, que fue la Olimpíada más alta que se saltó, y saltaste la famosa paralela de 1,75 por 2,20 metros, que el año pasado o el anteaño Leopoldo Palacios la tenía como póster de Navidad. Sí, sí, quedó... Ya quedan pocos testigos de eso, pero porque realmente en esa época no había televisión, no había nada, pero los que nos acordamos de eso, cada vez que aparece el tema realmente nos impresionamos porque nunca más se volvió a ver una cosa igual. Una Olimpíada es un concurso más, hay que estar preparado mentalmente. ¿Cómo lo sentiste vos que saltaste tres? Sí, sí, realmente es un proceso... Bueno, por supuesto que poder saltar en una Olimpíada es uno de los más lindos momentos que puede tener cualquier jinete, ¿no? Y cualquier deportista que pueda participar, eso desde ya. Pero sí, requiere realmente un estado de ánimo especial y sobre todo también una preparación física especial. En este caso, no solo del jinete, sino también del caballo. No solo del jinete, sino también del jinete. Gracias. 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 Gracias.